¡Hey! ¿Qué onda raza? Vamos a regalar 20 sudaderas de nuestra tienda oficial entre nuestros suscriptores y lo único que tienen que hacer es lo siguiente Tienen que suscribirse al canal de los ADN, activar la campanita de las notificaciones activen la campanita, si no, no pueden ganar la sudadera Dejar un comentario en este video que diga hashtag suscríbete a los ADN y entre más comentarios, más posibilidades tienen de ganar, amigones Y ya por último, seguirnos en nuestra cuenta en Instagram de los ADN y darle like a la última publicación para que tengan más oportunidad Y eso es todo raza, el próximo domingo 12 de enero daremos a conocer los ganadores Tienen una semana para participar, comentar, ir a seguirnos, suscribirse Y bueno, disfruten mucho este video ¿Me puedes decir cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Este, el pensamiento más sucio es cuando mi mamá me dijo que mi tía se había tatuado las nalgas Una mariposa ¿Y qué pensaste? Pues me imaginé la mariposa que tenía en las nalgas ¡Eso! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que han tenido? Chingarme a mi vecina ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Cojar con mi perro Eso es de gente muy cochina ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Andar de cochina Pues con mi novio ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? No, pues de morrillo en la escuela ¿Qué pensaste? No, pues parar el tiempo y cogerse a las compañeras, ¿no? ¡Ay, caramba! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? No, pues que se me hacía con una de un table No mames, güey ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Tener una novia, una novia madura, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? Ay, sí, con el profe de salud y deporte Luego lo va a ver mi novio, saludo Mi amor ¡Esta perra está loca! ¿Cómo te llaman? Cabrón ¿Producción? Ya se fue, perdonen ustedes ¿Puedes decir cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Aquí, me quedo viendo una maestra, acá viene A ver, ¿cómo, cómo? ¿Te va bien? La mirada Oye, hermano, ¿cuál es el pensamiento más sucio que has tenido, cabrón, toda tu vida? Que se pare el tiempo O sea, siempre he pensado así de ¿Qué pasaría si se para el tiempo? Y no sé, yo agarrara a una mujer ¿Ah, y cómo? Eh, eh, este... Puta, casi la cago ¿Puedes decir cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? No, pues nada, yo soy santo ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Ajá, el más sucio Levantárselos en la cara ¡Qué pego, qué pego! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? No, pues estar con... Con todas las... Con Mia Khalifa y ellas Aquí, en un hotel acá, bien... Bien romanticón ¿Con qué les harías? Todo Todo lo que sí dejen hacer Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? Mi pensamiento así que yo creo Fue quererme robar la limosna de la iglesia ¡Ratero! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Como una maestra No, pues acá unos besecitos ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Parar el tiempo en el salón y... Pues verguearme a todos porque me caen mal todos los del salón Maravillosa jugada ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Que mi hermano se cagaba en los pantalones Por sucio Amo su inocencia ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Aventarme una maestra ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? Con una amiga Adiós ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Como a los ocho años Pensar en... ¿Qué sabes? En tener relaciones con una vecina ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? Nada más con mi crush No, pues ya me conocen todos, ¿no? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo lo conocen? Como el Viva México Yo te conozco Viva México Viva México, banda Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN